Hey que tal chicos yo soy Perseveria y ando con Belani Baby Vamos a reaccionar a Xavi y Tony Aguirre Ya te superé Ya te dije que no me estés marcando estoy en horas de trabajo Casi me corto un brazo ahorita por estar registrando la llamada Te dije que no me marques, espérate ahorita en una hora salgo Ahorita en una hora salgo, espérate Oye rato Hey, ¿pa' dónde vas tú? Ahorita en una hora salgo, espérate un poquito, no me estoy molestando El Xavi se atracó hoy Casi me corto un brazo Creo que es su primera colaboración con alguien de peso, o sea de los bravos así de los corridos en México O es mi idea Ha crecido Si Esa guitarra Te digo una guitarra Ya me superé lo que antes soñaba, ahorita lo logré Ahora andamos bien, no diré que en una mecha MG Pero no me falta nada Tengo comida en mi casa y con eso me vas Con eso me vas Y esa morra que no me contestó cuando le llamó Y no me venga a decir perdido ahorita que es lo que hay que hacer Que buena, me vete bien el Xavi por la madre Diferente esa Y cuando no tenía nada Y ni por una sola cargaba Y ahora ando contento Y ahora ando contento Y una, dos o tres fue la que me cheque antes de parte Y lo que te dolió es que te hice lo mismo que me hiciste a mi No, eso tengo que hacer Me gusta esa melodía No, 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 no Eso eso eso, tiene feeling eso Ahora las cosas son claras Te ahogadas tú das patadas Pero ahora te aguantas Pero ahora te aguantas Pero ahora te aguantas Es como que, no sé, me parece como que el acorde es un bolero, así, no sé, el acorde, o sea, la melodía que, o sea, obviamente, que me suene esa melodía como que hablo escuchado quizás, ¿no? Digo, a un bolero mismo mexicano, sí, seguro. O tiene esa esencia, pues. Claro, sí, mismo influencia de ellos, del país, de México. Me gustan los instrumentales, eh. Sin preocupación, hoy me levanté, sin pensar en, ya te superé, y todo lo contrario, soy más feliz. Sí, un trayecto para el olvido, solo fue tiempo perdido al estar contigo, al estar contigo. Y una, dos o tres fue la que me eché antes de partir. Lo que te dolió es que te hice lo mismo que me hiciste a mí. ¡Qué buena! Y ahora las cosas son claras. Y aún voy a dar todas las patadas, pero ahora te aguantas. Tiene como que actitud el tema. Total. Total actitud. Sí. Pero ahora te aguantas. Yo me ya dije que te amaba, pues ahora te lo digo en la cara. Esa es su vida también, espero. Que por mí ya no lo vuelvo a repetir. Sí. Que guelte. Llevas media hora en el baño, apúrate, güey. ¡Cinco minutos! ¡Sí! ¡Déjate de ser, hombre! Deja de ser. Y con un carro. Bueno, bueno. Bueno, bueno, está bueno. Me gustó el video, estuvo bueno. La canción estuvo buenísima. Todo, todo. Estos dos artes están muy buenos. Ya Tony Aguirre tiene una experiencia, realmente, y Xavi de lo nuevo que es como que sorprendente. Sí. Me gustó. Muy buena canción, me gustó. Tenía mucho feeling. No, 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 no